Mi vieja, un crío, un idiota, de corazón lunático Dicen mil rock and rolls por los satélites Dicen mil rock and rolls desde los satélites A un perro se lo cura, como ahí se cura a un perro Dicen mil rock and rolls por los satélites Dicen mil rock and rolls desde los satélites Nueva Roma, te cura o te mata Nueva Roma, ya está Nueva Roma, te cura o te mata Nueva Roma, ya está Locura de locuras Por fiar hay dados trucados Dicen mil rock and rolls por los satélites Dicen mil rock and rolls desde los satélites Las máquinas dirigidas pasan ahí volando el mundo Dicen mil rock and rolls por los satélites Dicen mil rock and rolls desde los satélites Just a... Just a... Just a... Gracias.